Miren, aquí hay un montón de ginómitras esculentas. ¿Veis? No confundirla ni con la colmenilla ni con la oreja de gato, porque esta es tóxica. Mira, imagino, mientras pule. Ha salido muy grandísima. Se ve que se han dado las condiciones y están muy grandes. Crece generalmente en la primavera, de la primavera al verano. En algunos sitios se le llama también bonete y es consumida, pero se recomienda no consumirla porque es tóxica. Gracias. Miren, aquí otro corro de ginómitras esculentada. Recordad que es venenosa, ¿eh? Pero es muy bonita. Mirad. Mirad qué corro hay aquí. ¿No es así? Sí, es un montón de minúsculas. ¡Sí! Gracias por ver el video.